La publicación de desafíos y estrategias para un gobierno que defienda el ejercicio de derechos es el resultado del trabajo de investigadores e investigadoras de la Jauretche, de colegas referentes en diferentes temas de instituciones del territorio en el cual la universidad se encuentra y de también investigadores de otras universidades de Argentina, de Brasil, de Ecuador y de España. El objetivo de esta publicación es aportar al debate y a la construcción de estrategias y propuestas para gobernar un Estado que defienda y que defina como prioritario el ejercicio de derechos. Un Estado fuerte, un Estado protagonista en el diseño de políticas sociales de calidad. Un Estado que lleve a cabo políticas educativas de inclusión. Un Estado que permita a la ciudadanía ejercer el derecho a la vivienda, a la salud, al trabajo. Un Estado que reconozca los aprendizajes y las transformaciones que en los últimos años hemos realizado respecto del rol de las mujeres en la transformación social. Un Estado que promueva la articulación y la participación con los distintos sectores de la sociedad y entre los diferentes niveles de gobierno. Un Estado que sea el símbolo y sinónimo de la mejora concreta en la calidad de vida de los sectores populares. Estrategias de gobierno para un Estado que promueva el ejercicio de derechos. Les invitamos a discutir y a disfrutar también cada uno de los artículos. Les invitamos a soñar y a trabajar por una sociedad más justa, por un pueblo feliz. En este trabajo, Estado, democracia y neoliberalismo en América Latina, nuevas simbologías, nuevas identidades, que forma parte del programa de gobierno, políticas públicas y transformación social de la UNAJ, nos proponemos abordar una temática que tiene que ver con la evolución y el desarrollo de una concepción negativa sobre la capacidad del Estado, de los Estados en general en América Latina, para dar respuesta a las demandas y necesidades de la sociedad en su conjunto. Esta perspectiva ha ido construyendo de la mano del neoliberalismo un sentido común, un patrón cultural, un modo de concebir al Estado que plantea serias dificultades para que éste logre mejorar las condiciones sociales y económicas en América Latina. Esta construcción simbólica se ha originado primero en los espacios académicos, en las carreras de economía, en las carreras de administración pública. Los espacios académicos han saltado, digamos, a la esfera de los partidos políticos en general y aún de los partidos populares en países como el nuestro de América Latina. Y de esa lógica académica partidaria, hoy se ha extendido enormemente a través de los medios masivos de comunicación social que funcionan en la práctica como los grandes difusores, divulgadores de la lógica neoliberal en torno a un Estado considerado como incapaz. Por eso, invitamos a leer este texto que nos pone sobre la pista de aquellos puntos que pueden ser identificados como patrones simbólicos neoliberales para su transformación y modificación. ¿Para qué sirve el Estado? ¿Hay una suerte de destino manifiesto del Estado? O sea, naturalmente el Estado debería atender a la justicia social, a la igualdad, a la equidad, etc. O el Estado es también un actor, un aparato, una cosa metida en la disputa por el poder político económico en la sociedad. Nosotros pensamos más en esta línea, obviamente la discusión sería enorme si nos metiéramos con este tema, vamos a avanzar un poquito en esta línea a través de la discusión del concepto de capacidades estatales. Lo vamos a ligar a la discusión por el poder. ¿Por qué? Porque pensamos que hasta ahora esta discusión sobre el concepto de capacidades estatales ha venido muy sesgada en la línea de lo técnico. Capacidades muy ligadas a la gestión, a las capacidades de gestión y de producir resultados de gestión. Sin embargo, los resultados que el Estado produce son básicamente cambios sociales. Por lo tanto, requieren de decisiones políticas, de distintas visiones del interés general y eso nos lleva al plano no sólo de lo técnico, sino claramente de lo político. Esa disputa por el interés general es una parte de la disputa por el poder económico y político en la sociedad. Entonces, vamos a discutir este concepto de capacidades estatales ligado al poder, a la disputa por el poder en la sociedad y a la vez, cómo esa disputa por el poder va construyendo, deconstruyendo distintas capacidades en el aparato organizacional. ¿Por qué lo hacemos? Porque pensamos que no hay sociedad de derechos en el capitalismo, sino pensamos en cómo se construyen, deconstruyen o reconstruyen capacidades estatales para hacerlas viables. En este mundo en que los ricos han conseguido aislar su acumulación del pago de impuestos y que nos han tirado a las clases medias y bajas, por así decirlo, los restos del Estado de Bienestar para que nos hagamos cargo, ellos ya no están dispuestos a financiarlo, nada nos parece más necesario. Los invito a hacerse del libro, leerlo y ayudarnos a seguir con este debate. Amigos, amigas, buenas tardes. Es un honor para nosotros, en el marco del programa de investigación en Gobierno, Políticas Públicas y Transformación Social del UNAH, publicar este trabajo sobre federalismo que ha sido escrito en colaboración entre Ángel Baca, Maximiliano Rey y quien les habla, Horacio Cabo. El tema federal tiene múltiples aristas y en esta ocasión vamos a trabajar sobre un fenómeno que está ocurriendo en casi todos los países federales del mundo que tiene que ver con la construcción de algo que se llama federalismo cooperativo. Si históricamente el federalismo se había propuesto dividir las aguas entre los diferentes miembros del Pacto Federal en Argentina, las naciones y las provincias, de manera de establecer la autonomía de cada una de ellas, en los últimos años, no solo en Argentina, sino en casi todos los países del mundo, el federalismo se caracteriza por llevar adelante una tendencia contraria, que es de qué manera se puede trabajar en conjunto, a nivel tanto de la gestión pública concreta como a nivel político, los diferentes miembros del Pacto Federal, esta vez nuevamente, en el caso argentino, la nación y la provincia. Esto lleva a toda una serie de cuestiones que tratamos de resolver o de describir en el trabajo que vamos a publicar, en términos de potencialidades y también en términos de riesgos. Más de suyo que la gestión de las provincias en el territorio, las convierten en un actor político de primer orden. Esto se ve reflejado en que, a nivel electoral, la presencia de los gobernadores e intendentes es verdaderamente muy importante y solamente guarda parangón con lo que ocurría a fines del siglo XIX. A lo largo del siglo XX, estos actores como actores políticos habían estado muy devaluados. Y una de las razones por las que tienen esta potencia inusitada para lo que fue la historia del siglo XX, tiene que ver con este lugar importante que están teniendo, no solamente a nivel político, sino también a nivel de la gestión pública. Bueno, los espero para que lo lean, para que lo discutamos y para que sigamos charlando sobre estos temas tan apasionantes. Muchas gracias. Los invito a leer el capítulo con el cual voy a contribuir a este libro que se llama Pasaron Cosas, rupturas y reconfiguraciones del discurso de Cambiemos en la disputa por la hegemonía. El trabajo apunta a repensar algunas cuestiones que han tendido a generar bastante debate en los últimos tiempos y es fundamentalmente la pregunta a cómo puede asentarse el gobierno de Cambiemos y cómo puede construir en torno a un proyecto de exclusión social cierta hegemonía o por lo menos cierto consenso en una porción importante de la sociedad. Y aquí el trabajo va a repasar básicamente dos grandes cuestiones. Primero, cómo accede al poder el gobierno, cómo ganan las elecciones en el 2015 y cómo se estructura un determinado discurso fundamentalmente asentado en la continuidad y en esta idea de que es posible vivir mejor y también en esta cuestión de la corrupción o la lucha contra la corrupción. Ahora, lo que es interesante y lo que propone el trabajo al entrarse es justamente en esta segunda etapa que es una vez que el gobierno llega al poder e inicia su gobierno en el 2015. Ahí es donde es interesante pensar justamente esta idea de la hegemonía, es decir, cómo se construye un consenso en torno a un proyecto de exclusión. Y aquí el trabajo va a profundizar fundamentalmente en una idea que es la de normalización, que tiene que ver con el restablecimiento de las jerarquías sociales, políticas y económicas. Así que el artículo propone una reflexión y adentrarnos en esta cuestión de la hegemonía en el marco del crecimiento de las derechas en América Latina en la actualidad. A la hora de estudiar y pensar el rol del Estado es fundamental detenernos en el análisis de los sistemas de gobierno. En América Latina en general y en Argentina en particular es fundamental estudiar el desempeño del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial y la relación que establecen entre los tres. En los últimos tiempos hemos visto cómo el Poder Legislativo y el Poder Judicial han intervenido sobre el accionar del Poder Ejecutivo. Estos procesos afectan no solamente la legalidad sino también la legitimidad de los procesos de representación política. A su vez, esto también puede afectar la organización política y la libertad de expresión, nociones básicas de nuestro sistema democrático. En este trabajo nos interesa focalizarnos en el Poder Legislativo Nacional y su relación con el Poder Ejecutivo. Desde la perspectiva, lo hemos hecho desde la perspectiva de personas clave a través de la opinión, del análisis de opinión de más de 30 legisladores y legisladoras de diferentes fuerzas políticas. Y ellos han opinado especialmente para este trabajo en temas tales como la sanción y el debate de leyes, el aporte del debate en comisión de esos proyectos de ley, con respecto también a los diferentes posicionamientos políticos y a las leyes de mayor trascendencia, las leyes nacionales de mayor trascendencia en el periodo que abarca el 2007 y el 2015. De la misma manera, nos parece muy importante poner de relieve y analizar la construcción política que se debe hacer desde el Poder Legislativo Nacional como un aporte al proceso de gobierno. Esto es el Estado en dos minutos. Bueno, en este trabajo, junto a la doctora Cristina Fioramonte y Graciela Yanetacio, nos propusimos a realizar unos textos que tematicen sobre la justicia en la provincia de Buenos Aires para la propuesta de políticas públicas en el marco de la Universidad Jauretche. Y creemos que la justicia es algo sumamente importante en el Estado de Derecho y, por cierto, también en la provincia de Buenos Aires. Y para eso, por un lado, lo tenemos que reconocer como un poder político. Es una función del poder, pero hacia la política. Tan es así que lo judicial tiene políticas judiciales y esto se ve claramente conforme a las distintas integraciones de los superiores tribunales de la provincia que van marcando un sesgo en su jurisprudencia. Pero también creemos que es muy importante analizar lo macro del funcionamiento judicial, sus estadísticas, sus números, la formación de los magistrados, el sistema de selección, cómo son los concursos, cómo también son su selección a través del Consejo de la Magistratura y también cómo son los sistemas de remoción a través de los juicios políticos. Estas son temáticas absolutamente interesantes, no solamente para los que transitamos el camino a la abogacía, sino para todos los ciudadanos bonaerenses. Por cierto, también, otro tema al cual le vamos a dedicar un espacio es los sistemas de calidad en la gestión judicial. Se habla muy poco de los resultados de eficacia y eficiencia judicial y esto es un tema que creemos que hay que llevar al derecho y también internalizarlo en el ámbito del Poder Judicial bonaerense. Analizar también cómo funcionan los temas de informatización y algunas propuestas de sistemas ISO o de bases de datos que en sí mismas son datos objetivos pero que no apuntan ni a los contenidos ni a los resultados. Finalmente, también, queremos llevar una propuesta de mejora de gestión que tiene que ver con la protocolización de los procesos judiciales de manera tal de darle más certidumbre a las partes, a los propios magistrados y a los peritos de manera tal que las sentencias sean el corolario de un íter procedimental previo, sean más rápidas en concretar, más precisas y además también puedan registrar a través de sus formatos preestablecidos un sistema más cierto, más previsible de apelación. De esta manera, creemos que es nuestro aporte desde el UNAJ al tema de la justicia bonaerense. Los Estados son hijos de la historia, son hijos de los conflictos, las disputas, los sueños y las expectativas de sus pueblos. El Estado de la Provincia de Buenos Aires y su administración no escapa a esta definición. La gestión pública bonaerense se fue construyendo a lo largo del siglo XIX y muy especialmente a lo largo del siglo XX con dos modelos en disputa. Un modelo incluyente cada vez que los pueblos asumieron la conducción del Estado y un modelo excluyente que llenó de reglamentaciones y problemas para que la ciudadanía pudiera acceder y entrar en diálogo con su Estado. Por eso hicimos un estudio acerca de aquello que debemos cambiar en el Estado bonaerense, las reglamentaciones que le traen problemas, que le traen una burocracia innecesaria. Pero también estudiamos un fenómeno nuevo en la Provincia de Buenos Aires que es el modelo de Estado que se instaura a partir de diciembre de 2015 donde tenemos la hipótesis de que el mercado avanza sobre las estructuras estatales en una suerte de privatización de lo público. Así que a los problemas históricos del Estado bonaerense, aquellos desafíos que siempre tratamos de resolver le tenemos que agregar los desafíos que nos esperan cuando un gobierno de corte popular pueda nuevamente conducir los destinos de la provincia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!